Pero bueno, os voy a enseñar todo Vamos con el... La Expansion Set del Universo 7 Que es el Expansion Set 11 Veis aquí la caja con Vegetta Blue Dispo Jiren Y tenemos por aquí el topete Super Destrucción Masiva ¿Vale? Después en el pack también te viene un separador Que en este caso es de Jiren ¿Vale? Aquí lo vemos De Jiren Y estas cartas Que te vienen dos de cada menos del líder ¿Vale? Y una de ellas, Foil Tenemos el líder Foil Que es un Vegetilla El... El Gotens ¿Vale? Te vienen dos, uno Foil Te vienen también el Whis Dos, uno Foil Virus igual El Android 17 Freezer Y el Godoment ¿Vale? Vamos directamente aquí a la página Ahora que se escucha A ver Sí, se me escucha Y habla tú No vaya a ser que... ¿Se escucha? Sí, 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 se te escucha Vale Está Alfredito por aquí Saludarle a todos si queréis Un saludo, crack Muchas gracias Vale Ya... Ya me ha salido Vale Hay que decir que ya somos 92 seguidores ¿Eh? Así a lo tonto, a lo tonto Vale 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 Vale, ya está Ya está con sonido Ya lo tengo aquí Alejo Si estás por ahí Ya no puedes preguntar Cuando sea ¿Vale? Vale Pues lo dicho Tenemos aquí al... Al líder Vamos a ver la... La cara frontal Que ya la digo yo Y... Alfredo nos habla De la parte de... De atrás Esto de Hechita Lo que hace es que cuando ataca Robas una carta Igual que el topo ¿Vale? Y el awaken es que cuando tiene 4 vidas o menos O el oponente tiene 3 o más energías Y tienes un red unison card Con un coste 2 En juego Pues robas 2 cartas Y eliges cartas en tu vida Hasta que te queden 6 Y le das la vuelta Cuando le das la vuelta ¿Qué hace Alfredito? Cuando le das la vuelta Cuando una vez por turno Cuando esta carta ataca Robas una carta Y una vez por turno también Cuando le disminuyes el poder Con una skill Ganaría dual attack Que no está... Que... No... No está del todo bien Lo hemos dicho antes En la transmisión que hemos hecho sin sonido Porque soy un mendrugo Jejeje Que... Eh... Alfredo nos contaba Bueno, cuéntalo tú Que para ti Lo que tendrían que haber hecho Sí A ver El... Lo que comentabas que por ejemplo Este líder Si lo comparamos con Su contraparte En la otra expansión ¿Vale? Es mucho peor Porque el topo Solo te requiere Tener un unison ¿Vale? Ya puedes hacer awaken Y este El rival tiene que tener Tres o más energías Entonces al final Tiene un... No tiene demasiado sentido Porque en principio Lo que quieres es combar Con tu unison de coste 2 ¿Vale? Pero en coste 2 No puedes hacer el awaken Como en... Como con el... Como con el topo ¿Vale? Eso es... Eso es lo primero Y luego lo segundo Que lo ha comentado Bubi con mucho acierto Sí Es que el auto de robar una carta Cuando ataca Es once per turn Coño Si... Si vas a ponerle la cláusula Esa a las tres energías Pues por lo menos Quítale el once per turn Así tienes... Así tienes como una... Un justificante ¿No? Para jugar el unison de coste 2 El gotens Y disminuirle el ataque Un vegetal líder Que sirva para algo Porque de momento Cero No lo sé A ver Yo creo que Lo han diseñado O sea En uno se han pasado un poco ¿Vale? Porque... Porque la habilidad es súper buena En el caso de... Que lo veremos después Y aquí Se han pasado Pero en el sentido contrario O sea Es demasiado malo Incluso Es que no merece la pena Ni plantearse Una estrategia Con este líder Sí Le han quitado Todo el potencial Que tenía para ser bueno O se lo han quitado Sí Vaya... Vaya Efe Sí Pero bueno Alejo Crack Cuenta Cuenta Hazme la preguntita Aunque sea de Twitch ¿Vale? Vamos a pasar ya Con el unison Que es en sí La carta que quieres De... De esta expansion Coméntanos luego tú Que la conoces bien Con esa pedazo de baraja Que probamos ayer Cuéntanoslo Sí A ver Este es un puesto específico De rojo Lo puedes jugar ya En turno 2 Y que cuando La... La... El poder de un líder Se disminuye por una skill Gana más 10.000 ¿Vale? Con lo cual ahí Lo que comentábamos Es que Por ejemplo Toda esa engine de baby Que se basaba en Disminuir el ataque De tu líder Para pegarte de mucho Pues por ejemplo Si tienes este líder En el campo Eso ya no funciona Porque le sumaría 10.000 Cada vez que tu oponente Lo intenta disminuir También para el efecto Del Goku de 6 De 8 Poker Que cada vez que se endereza Le resta 5.000 al líder ¿Vale? Por ejemplo Y además El propio Unison Tiene unas habilidades Que es un más 1 En markers Que coges Puedes coger una carta De tu vida Y añadirtele a la mano Y le darías Menos 5.000 a tu líder Pero como le das Menos 5.000 Y gana más 10.000 Por la propia skill Del Unison Sería como un más 5.000 ¿Vale? Y luego Tienes Un active main De menos 2 Que lo que hace Es lo mismo Le darías más 5.000 A tu líder Pero que puedes mirar La mano de tu rival Quitarle la carta multicolor Que sea ¿Vale? Ojito con esto Sí Y quitarle una monocolor De 10.000 De poder O menos Que eso ayer Le hizo a Alfredo Humillarme Yo estaba jugando Cell Surge Y él dijo Pues ahora A tomar por culo Sí Es otra forma De castigar El que la gente Siga utilizando Estrategias multicolor ¿Vale? O sea Es una forma pequeña De introducirlo Así como discretamente ¿Sabes? Porque O sea Es muy gorda Es muy gordo El efecto De quitar la carta Que quieras multicolor O sea No te requiere Ni que tenga Pues nada O sea Nada El multicolor Que veas en la mano Que sea una battle card La quita Por tanto Tú lo que tienes que hacer En el turno Cuando juegas contra esto Es ir a por esto A muerte Si tienes algo en la mano Que te Que te sirva para algo O sea Tienes que ir a muerte Si tu rival juega bien ¿Vale? Y sabe que Tu intención Es matar el unison Lo que va a intentar hacer Si no lo puede defender Correctamente Es Lo va a jugar por dos Te va a pegar Y lo va a cambiar Por una carta de tu mano Sí Esa es la jugada Que yo haría Con esta carta ¿Vale? Porque por dos energías Mirar la mano Y quitar la carta que quieras Siempre y cuando sea multicolor Incluso puedes girar Un super combo ¿Vale? Porque los super combos Aunque sean monocolores Siempre tienen menos de 10.000 de poder Claro O turno 2 Lo que se puede hacer Que creo que me lo hiciste Si no recuerdo mal Jugamos a Bo 1 Él lo que hizo Es sacarla por dos Awakened ¿No? ¿Fue? Sí Eso fue más Fue más 1, 3 o 4 Pero vamos que sí Sí Pero la idea de esto Con este líder Pero con otro rojo Es turno 2 Lo juegas Awakened Siempre y cuando puedas Porque tienes un Red Unison O turno 3 Mejor dicho Con este líder Te lo bajas Lo pones Le pones marker Va el otro Le tiras topo Lo mantienes en campo Lo mantienes encima Con un Con 3 markers Si lo sacas por dos Y eso que te llevas Porque topo Salva vidas Sí, claro Esta carta sí es buena Sí, esta Esta es por la que Sirve comprarte El expansion O sea, yo no sé A cuánto están los Foil Ya sabemos que Alfredo es Pro foil No es muy cara No es muy cara No como No como los vegetas Vale Nos ha dicho Alfredo Pues O sea, Alejo Alejo Pues tío Míralo en Streamlabs Yo lo hago todo En Streamlabs Tampoco soy un crack Un fiero monstruo Pero Lo miro todo por ahí Vale Y si no En la configuración Del canal Vale Que nos ha preguntado Que cómo se podía poner A los que regalan Beach y todo eso O Top Donator Saberlo Cambiarlo Y ponerlo para siempre Pues eso Es Con Streamlabs Todo O con la configuración Del canal Vale Vamos con la siguiente Que es el Wiss Destruction Conductor Lo hemos hablado antes Esta carta es una mierda Pinchada en un palo Sí O sea Es un coste Tres Que se queda En uno Si tienes un Un líder rojo Vegetta Por tanto Ya te condiciona mucho Teniendo este líder Vegetta Pues te condiciona Un montón Y después Cuando la juegas Pues mira cinco Eliges un Red Unison Card De coste dos O menos O sea De coste dos Y hasta una carta De universo siete O sea O una carta De universo siete Si hubiera De coste cuatro O menos Y te la añades A la mano Esta carta Mejoraría un montón Ahora que lo pienso ¿Vale? Aparte de quitarle Lo del Vegetta Es quitándole El coste Del universo siete Sí A ver O sea Es que esta carta La única forma De que mejore esta carta Es si vale uno Siempre Sí ¿Vale? O sea Que ya te condiciona Vegetta La hace infumable A no ser que de repente Te saquen una Engine Y un líder de Vegetta Pues que sea dos ¿Vale? Que sea bueno Sí Y El efecto que tiene Es que A ver Está bien Porque Miras cinco Y te quedas con un unison De coste dos O con un universo siete ¿Vale? O sea Hay universos siete Que son decentes Sí Pero es que encima Te lo capan A coste cuatro menos Sí Ahí hay un tal Pero bueno Pero el principal problema Que tiene esta carta Es que para que valga uno Tiene que ser con Vegetta Tiene que ser con Vegetta Y todas las cartas De esta expansión Para que sean buenas Tienes que jugar el Vegetta líder Lo cual lo hace mucho peor al otro Sí Sí Pero bueno Vamos con la siguiente Que es el Virus Wrath of the Gods Que es muy parecido a otro Que hay en otra expansión Pero un poquito por debajo Para mí Sí, claro Por lo mismo que hemos comentado De la anterior carta Porque te pide que tu líder Sea un Red Vegetta Sí Pagas encima pagando El otro sale gratis Este por uno Cuando combas con él Al final de la batalla Se juega en Red Mode Encima en Red Mode Sí ¿Sabes? Tienes que hacerlo En turno del oponente Sí, que si lo haces en tu turno Porque quieres pegar Con un 15.000 crítico No puedes porque entra en Red Mode O sea, es que es ridículo O sea, es una carta que Mejor ni leerla Y encima De sacarlo por uno No puedes No puedes jugar más de uno Ya, no sé qué Además tiene un Unique Ya, por eso Así que nada Vamos a pasar con el siguiente Que este es medio decente Que nos lo explica Alfredo Como lo ha hecho antes Aunque no lo hayas escuchado Sí Esta carta no está mal Porque Primero es un Blocker Que sale gratis Con lo cual Con Unisons O sea Ahora vamos a ver Yo creo que los Blockers Si van sacando Blockers Y de hecho Yo creo que Bandai Va a ir sacando más Blockers Cada vez Van a ganar bastante value Porque es una de las formas De proteger a tus Unisons Recordemos que para proteger al Unison O niegas el ataque O lo bloqueas Porque no tienes combo step En defensa ¿Vale? Entonces Este sale gratis Es un 10.000 Y que Una vez por turno Cuando El poder de tu líder Se disminuye Lo puedes poner a Active Mode Con lo cual es un Blocker Que tú Cuando haces tu Unison De coste 2 Gotenks Lo juegas gratis Pegas de 10.000 Haces la habilidad del Gotenks Para disminuir el poder de tu líder Lo enderezas Y ya tienes un Blocker preparado Para parar el siguiente ataque De tu oponente Sí Que no está nada malo Pues es correcto O sea no es una carta Que digas wow Pero bueno Es comunal Pero Es correcto Lo bueno es que solo te pide Red Unison card ¿Sabes? Que sea de coste 2 Y seguramente que salgan más de coste 2 Sí O sea Seguro ¿Sinsenron de cuánto es? ¿De 4? De 3 De 3 Una putada Dar por hecho Dar por hecho Todos Que Lo que nos ha puesto Bandai en BTX Es simplemente para Pues un pequeño entrante De lo que se viene Del festival Y la comilona Que van a ser los Unison Sí O sea Pero darlo por hecho Sí, sí, sí Madre mía Madre mía Se viene Pero bueno Ahora lo siguiente Es el Freezer Fairweather Fine Aquí le tenemos Es un doble strike Es un coste 4 20.000 Que bueno A ver Acaba saliendo por 2 Si tu líder es rojo Y tienes una red Unison card De coste 2 Bueno Si juegas el goguete Y juegas un líder rojo Por ejemplo En virus Pues a lo mejor No te viene mal Pero Puff Puff A ver Es que Lo que hemos dicho antes Son demasiadas Restricciones Sí Al final Cuando tú estás montando Un deck Vale Para que Para que lleves cartas Que sean tan restrictivas Como esta Que te piden tantas cosas En plan Unique Tu líder rojo Un unison de coste 2 Etcétera Tienen que ser muy buenas Esta es buena Pero no es tan buena Como para Como para llevar la acción O la llevaría Hombre Es que pudiendo Pudiendo llevar el mono No llevas esto Hombre Si juegas amarillo Sí Si juegas amarillo Por eso Llevas el mono A ver Es que si llevas amarillo No llevas líder rojo Yo también soy gilipollas Perdóname Por eso digo Pero Pero vamos Que Es el Cuando tú vas a montar un mazo Al final vas a dar prioridad A cartas Que son buenas En más situaciones Es que esta carta Solo es buena Si tienes Un unison De coste específico 2 Y si tienes 2 energías Para poderla sacar Sí Que precisamente En este Con este líder No enderezas energías Cuando haces awaken Entonces Cuando haces el unison Y quieres hacer awaken No lo puedes hacer Es una putada A ver El auto De una vez por turno Pues tampoco está mal Pero es que Uff Uff Es demasiado restrictiva Sí Es en cierta En cierto momento De la partida Que lo uses Protegiéndote Para matarle En un ataque El siguiente Pero es que tampoco Uff No sé No sé Pero bueno Vamos al siguiente ¿Qué coste tiene? Perdona ¿Qué coste tiene? Tiene 4 el Freezer ¿No? Sí Fíjate Si fuera coste 5 Si fuera coste 5 Este Freezer Podría combar Con el Freezer De No sé si es De Tournament of Power Que es el que Lo evoluciona Sobre un Freezer De coste 5 o más Y Cada vez que el oponente Usa una skill Le quemas una vida Qué bueno Qué bueno ese Que es buenísimo Sí Pero necesito un Freezer De coste 5 Si esto fuera Coste 5 Ojo A lo mejor Sí que merecería la pena Sí Pero No Pero no lo es Pero no lo es Es lo que hay Y bueno La última carta Del expansion Es el Omen of Awakening Que es justo Cuando hace el signo De La señal Del ultra instinto En el Super ¿Vale? Que es un counterplay Por dos Que si tu líder Es rojo Y eliges una carta De la mano Y la pones en el drop Aria La carta que está siendo jugada De 20.000 o menos Va al drop En vez de ser jugada Qué bueno Que si tienes un unison De coste 2 En juego Que sea rojo Te lo quita en uno O sea Es una Es una Un Denial of Hope Sí Eso que no me salía el nombre Un Denial Por uno Pero que Te pica una vida Sí A ver A mí me gusta Sobre todo Porque puede valer uno Pero Yo si voy a jugar esto Seguramente jugaría El Denial of Hope Antes Sí Por eso De la condición De quitarte vidas Sí Es que al final Lo de la vida Es A ver Es que lo de la vida Es obligatorio Entonces Y además No te la mandas a la mano Bueno Es que si te la mandas a la mano Esta carta sería muy buena Sí Claro La mandas al droparia ¿Vale? Entonces Llega un momento que Puede darse la situación Al principio de la partida Esta carta Pues es decente ¿Vale? Pero Cuando la partida está muy avanzada Y ya te quedan pocas vidas Prefieres un Denial Entonces Yo creo que habría que ver Esto yo creo que va a depender A lo mejor un poco del formato Incluso del mazo En el que juegues Porque si necesitas Muchos elf awake Pues a lo mejor Esto te hace un poquito el apaño ¿No? Aunque la mandes al droparia Sí Pues bueno Pues tal Pero yo preferiría jugar El Denial of Hope Sinceramente Pero bueno Pues chicos Hasta aquí El El expansion set Del universo 7 Que me he equivocado Me he equivocado Y he enseñado La cajita Del 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 universo 11 Y Es el El Gotenks Vegetta azul Freezer El Goku Y como Separador Tenemos Al Goku ¿Vale? Yo estoy Gilipollas Alfredo Y tú no me has dicho Nada No me da cuenta Yo tampoco Pero bueno Que eso Vamos ya con el universo 11 Que Aquí tenemos Os enseño Ante la cajita La voy a enseñar Es Vegetta blue Dispo Jiren Y el topo Tochetao Y tenemos aquí A un líder Muy muy bueno Que le gusta mucho Alfredo A ver si se monta algo Con esto Montar 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 Lo voy a montar Seguro Tenemos aquí Al Vegetta Unison Tenemos a Los Belmont Tenemos A Margarita Tenemos a Los Dispo Tenemos al Caseral Y tenemos El Spiritfish Spiritfish Vale Voy a ponernoslo Ya en pantalla Vale Un momento Lo tengo aquí Ya lo tengo aquí Vale Y Ya lo estáis viendo Vale Tenemos aquí Uy Lo voy a poner La parte De adelante Vale La parte de adelante Tampoco difiere mucho De lo que es el otro El Vegetta Aquí Pues Ataca Robas uno Y el Awakened En si Es mejor que el de Vegetta Para mi Para lo que Yo pienso Porque En turno Es que En turno Lo puedes hacer bien O sea Cuando tiene O sea Cuando tu vida Es de 4 menos O tienes un Unison amarillo De coste 2 En juego Pues lo que haces Es ponerte 2 energías En activo Y eliges Vidas Hasta tener 6 O sea que Muy bien Encima no es Lo tienes que hacer Es que Lo puedes elegir ¿No? Si No 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 Te obliga Te obliga Bueno que tampoco Está mal Porque en turno 2 Como mucho Te han quitado Una O dos Por tanto A lo mejor Ni te picas Pero bueno Que tampoco está mal Quedarse 6 vidas No no O sea A mi me parece Estupendo Porque Tener un líder Que cuando Vas a hacer Awakened Lo más normal Es que endereces Dos energías Y robes una carta Si Pues es muy Es bastante cheto Está muy bien Está muy bien Y después La parte De Del Awakened Nos la va a explicar Alfredo Bastante bien Pues cuando Pega Robas una carta Está ahí Todo bien Y luego Si tienes un Coste específico De 2 De unison Vale Un unison amarillo De coste específico 2 Cuando un jugador Tanto tú como tu rival Juega una battle card Que ese jugador Ya no puede jugar Más battle card Por turno Vale Entonces Este deck Este deck En sí mismo Es el mazo De control Por autonomía De BT10 Claro O sea Para En seco Estrategias agresivas Para En seco Successor Por ejemplo Tu rival Te se tiene que pensar Que battle card Quiere jugar O sea No te puede hacer Por ejemplo Si estás jugando Contra coolers No te puede hacer Dos coolers En el mismo turno Por ejemplo Vale O sea Para muchas cosas Y condiciona a tu rival A jugar de una forma diferente Mientras que tú Lo que vas a hacer Es construir tu mazo De tal forma Que abuse De De esta De esta habilidad Esto puede Que en cuanto salga BT10 Pueda parar A Begex No Esto de hecho Yo creo Que bien montada Con las cartas de BT10 Yo creo que puede parar A Begex A ver Puede Si sales Si no sales Si Begex sale Yo creo que Es imposible Es imposible Es imposible Ganarle Es demasiado 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 duro Todo Pero bueno Pero este mazo O sea Este líder es bueno Y Hay que esperar un poco A ver Todas las cartas de BT10 Las secretas Y ver como Tal Como lo podemos contar Porque yo creo que Lo que le falla A este líder Son precisamente Los unison disponibles De coste 2 Que hay Si Porque están bien Pero Si Es que el problema De este mazo Que si te matan El unison No haces nada Entonces Habría que encontrar Una forma de construir El mazo Que proteja mucho Al unison Y ya veremos Como se hace Pero bueno Vamos con Con lo siguiente Vale Que es el Unison en si El Vegeta Vale Voy a ver si puedo Poner todo Lo único que no pongo Es el nombre Vale Tenemos aquí a Vegeta Aquí veis Un poco ampliada La carta El activate main Es que una vez Por turno Eliges Esta carta O una de las Battle cards Y la pones en Red Mode Por tanto Añades un Un marker A esto O sea Lo juegas por 2 Añadas un marker Tiene 3 Vale Y después Puedes hacer Una de las 2 Habilidades La primera de ellas Que tu oponente No puede atacar Con cartas De energía Superior A la energía Que tenga Vale En su siguiente turno Y después Que por menos 3 Eliges una O pone en Energy La pones en Red Mode Esta carta Gana más 5000 de poder Doble Strike Y Dual Attack Ajá Bueno Oye Es Es decente Lo que pasa Que como he dicho Antes Que no se me ha escuchado El problema Que tiene este Unison Es que para Sumarle markers La mayoría De las veces Vas a tener que Girarlo a sí mismo Con lo cual Pierdes un ataque Y este mazo No es de jugar O sea No es de jugar Muchas battlecars Excesivas Battlecars Claro Entonces Perder Tus dos formas De atacar Que van a ser El Unison Principalmente Y el líder Pues perder Pues perder El Unison Pues me cuesta Un poco Tal O sea Pero no es mal O sea Porque la habilidad De menos 1 Está bastante bien O sea Para las Battlecars gordas De tu rival De que puedan atacar Y el menos 3 Es un finisher O sea Es buen finisher Resteas una energía Y le das más 5000 Y doble Strike Y dual Attack Con lo cual Coño Está bien No Y que así Hablando de Successor O de cosas Que necesitan Para rival Tú lo que haces Es restearle La energía Que tenga Porque muchas veces Lo que juegas son Muchas energías De un color Y otra de otra En vez de jugar Bicolores Y le puedes violar ¿Sabes? Por ejemplo Yo jugando ayer Estaba jugando Contra otra Cell Pero no la Surge La otra La de La del Starter O del Expert No me acuerdo cual era Creo que es Del Del Expert Sí Y me giraba Solo Me había tocado Una bicolor Y me giraba Todo el rato La bicolor Amarilla Porque claro Yo me quedaba Con todo verde Para poder Tirarle Los Kamehameha Y ojo Que te jodan Justo una energía Que siempre necesitas Para hacer sucesos Para hacer Arrival Uf Te tocan mucho Las pelotas Sí O sea La carta es buena O sea La carta está bien Sí Pero Puede ser De lo más flojito Que venga En esta expansion No Hay cartas más flojas En la expansion Pero Con respecto a los unisons Como podría ser Por ejemplo Si toda esta carta Si toda esta carta La habilidad de Menos uno En vez de eso Es un más uno O un cero O un cero O un cero Vale Un cero me gusta Vale Te haría más equilibrado Es que si le das un más uno Es darle Un Una ayuda Que no necesita ese mazo Ya está Entonces Por ejemplo Un cero Si fuera un cero El active main De que tu rival No puede pegar Con bichos gordos Pues coño O sea Ya estás protegiendo Muy bien al unison Es lo que digo Que esta estrategia Le hace falta Formas de proteger Al unison Que las hay Pero Me falta un poquito Me falta algo Para Para que pueda competir Con lo más Con lo mejor del formato Sí Pero bueno Oye Que tampoco Ni tan mal No Pero bueno Vamos con lo siguiente Que es el Belmoth De self Indulgent Perdón Belmoth Que coste 4 2 energías Vale Es un counterplay Counterattack O sea Eso de primeras Mola Sí Te da versatilidad Que es importante Claro O sea Por Encima que sale Por 2 energías Si tienes el unison Que es lo que vas a buscar Con este mazo Sacarte los unison Cagando Casi Sí De hecho Esta es una carta Que yo jugaría Yo jugaría 4 por de esta Porque Cuando tú haces el awaken Y te abres dos energías Cuando haces el unison De turno 2 Está muy bien tener Tanto un counterattack Y un counterplay Si tu rival te juega Una battlecard Que crees que te va a matar El unison Pues le haces el counterplay Si tu rival No te juega Ninguna battlecard Ese turno Porque está haciendo Otras cosas O porque sabes Que es un mazo No juega battlecards Que te preocupan De momento En turno 2 Pues cuando te pega Con el líder Le haces un counterattack Con lo cual Proteges un marker Del unison Con lo cual Está guay Sí Oye Y que Lo proteges Y lo juegas Y es un 20.000 Sí, sí Está bien Está muy bien Madre mía Es amarilla Para el xenofel Sí, sí, sí Está bien Eso siempre viene bien El xenofel Después Vemos a Margarita ¿Vale? Tutor of Power Que Esta sí Que es la más floja Yo creo Sí Esta es muy floja Es un barrier Que si tienes un unison Amarillo De coste 2 En juego Se queda en 1 menos Por tanto en 2 Y cuando ataca esta carta Pues eliges una Opponent Battlecard La pones en Red Mode Y no se puede No, perdón Una Opponent Battlecard En Red Mode Y no se puede poner en activo Que el efecto no está mal Pero es muy cara Y tampoco hace mucho Correcto Pero poco se puede decir De esta carta O sea Para nosotros Es un poco A mí no me gusta No Bueno Después vamos a por Dispo De Flash Striker ¿Vale? Esta carta me parece buenísima ¿Por qué hay que llevarla? Sí Esta hay que llevarla Sí Es un 15.000 crítico Que Si no tienes cartas Si no tienes Battle Cards ¿Vale? Que aquí cuando lo vas a jugar Que normalmente va a ser turno 2 Turno 3 No vas a tener ninguna Battle Card Lo juegas gratis ¿Vale? Y si no Pues si no tienes el Unison ¿Vale? Te cuesta 2 O sea Tampoco es que es criminal O sea Pagar 2 por un 15.000 crítico Pues tampoco es que sea El fin del mundo Sí ¿Vale? Sí Pero se juega gratis Y yo creo que esta hay que jugarla Y que encima Tú en turno 2 Sacas el Unison Tal Sacas a este Pegas Te lo matan Bueno pues En el siguiente turno Te lo saco gratis Claro O sea Está muy bien A mí me gusta Me gusta A mí también A mí también Me parece una carta Que llevaría 4 4 4 quizá no Porque ¿Por qué? Porque solo la puedes jugar Cuando no tienes Battle Cards Entonces a lo mejor Se te atascan Pero 3 3 sí 3 yo jugaría A mí me parece el número Último para este tipo De cartas Las cartas con Unique A no ser que sean Un pepino Fundamental Yo solo jugaría 3 Como mucho Después tenemos Después tenemos el Casiral De Slash Striker ¿Vale? Un coste 1 Con 2 autos A ver Coméntanos un poco Vale Esto lo que haces Cuando lo juegas Miras 5 cartas del top Te quedas con un Unison Amarillo De coste 2 O Un Universo 11 Amarillo De coste 4 menos Y lo añades a tu mano Y luego cuando Cuando esta carta Se gira Se pone en Resmode Por una Skill Escoges una Battle Cards Del rival De coste 4 menos Y la pasas a Resmode Que ahí Esa es la sinergia Con el Vegetta Bomba con el Vegetta Porque Giras esta Battle Cards Para darle un Marker Y puedes girar Un bicho del rival Bien Y además Esta carta Si la juegas de turno 1 Pues Te hace que tu mano Sea un pelín mejor Porque incluso Si no tienes El Unison Te lo puede encontrar Vale Entonces Si juegas Si juegas Mono Yellow Este mazo Porque Si que es verdad Que esta carta Solo me parece buena De turno 1 Si Si juegas Mono Yellow Yo esta carta Si que la podría jugar En esta estrategia No me parece del todo mala A mi también Me parece guay Turno 1 No se Te da ventaja En turno 1 Si la sacas Te da ventaja Si Es lo más importante Pero bueno Hombre Que después Se puede hacer Pues si Pero Está guay Pero ya pierde Pero pierde bastante Claro Pero bueno Vamos ya con el Spirit Fist Esto es un Counterplay Que te Restea Lo que vayas a jugar Si Lo que pasa Que esta No ignora Ni Barrier Claro Claro Vale Entonces Pierde mucho Pues sinceramente Prefiero jugar O bien la Crusher Ball O la Giant Ball Antes que esto Totalmente Totalmente Pero bueno Después tiene un Activate Battle Que bueno Que eliges una Una carta líder O una carta de Unison De coste 2 amarilla Y le dan más 10.000 para Para el turno Lo hemos hablado antes En la parte que no se ha visto En la que no se ha escuchado Mejor dicho Más que no he visto Y es Un estilo A una Senzu Si Si tu Finisher Del mazo Es el Vegetta Pues cuando le vayas A hacer el menos 3 Para darle Dual Attack Y Double Strike Pues le tiras esto Y tienes un 30.000 Dual Attack Y Double Strike Pues oye Pues no está mal Pero no Yo sinceramente Es que no la jugaría No yo como mucho 2 Por situacional Y ya está Si Si te sobra algún huequecillo Si O sea si me sobra Digo a ver que meto Una puta mierda O una puta mierda Pues digo Meto esta puta mierda Que por lo menos Es una Senzu Así De 10.000 Bueno Bueno Pero Bueno chicos Por aquí ya hemos terminado El unboxing de hoy Hemos estado aquí Con Alfredito Para próximos Que hagamos Así por la mañana Seguramente Que enseñemos Mazos ¿Te parece bien Alfredo? Si Si Yo creo que podríamos ir Como ya la salida de BT10 Es inminente Que me parece que es a principios de julio Cuando lo sacan Si Creo Pues podríamos ir mirando Pues no lo sé A lo mejor alguna lista De algún par de Dos o tres mazos Que podamos considerar Que son buenos Para el próximo formato Para tener una Lo podemos ir viendo Totalmente Así que nada chicos Muchísimas gracias por estar ahí Perdón por el directo de antes Que ha sido una cagada Pero Es lo que hay Así que nada Muchísimas gracias Alfredo Como siempre que le tenemos aquí Gracias a vosotros Así que nada Nos vemos chicos Por las redes Recordad Hoy a las 10 Empiezo con la ESP Y acabo con el último partido De la VFO De Alkitrailer Así que nada Un saludete amigos Y Adiós 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 Adiós